Muy buenas a todos, soy Benihu, ya es un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy vamos a estar jugando con Golem, que ahora mismo es la carta que ocupa el puesto como peor carta tanque en todo el juego. Sabéis que los tanques serían estas cartas que tienen mucha vida, en este caso serían Gigante, Gigante Noble, P.E.K.A., Megacaballeros, Abuso de Lava, Gigante Eléctrico... Pues de todas estas, esta es la que menor porcentaje de victorias tiene. Esto pues puede deberse a muchos motivos, pero sea el motivo que sea, no me importa. Hoy voy a intentar destrozar con el peor tranque de Clash Royale y aún por encima con el mazo más caro posible, que es de 5.4. A ver, por poder se puede más caro, pero tú me entiendes, posible y que se puedan ganar batallas. Pero, como voy a estar jugando en copas y aquí hay niveles 15, vamos a tener que recurrir a mejorar un par de cartitas a nivel 15. Sobre todo las más, pues, indispensables del mazo que serían tanto las mosqueteras como los barbaritos. Más que nada, porque es que si no las mejoras al 15, mueren de bola de fuego y eso no es gracioso. Así que, subimos a nivel 57, la verdad no sé cuál sea la recompensa del nivel 57, espero que muy épica, muy increíble. Ah, pues, no mucho y vamos con el primer rival. Espérate que también puedo abrir un estandarte y te recuerdo que necesito, quiero y deseo ese estandarte de la Valkiria y el Duende, por favor, que la royal... Quíreme un poco, por favor. Mi suerte con los estandartes es peor que la vuestra con el amor, mira los seis mondongos que tengo. Quería informaros de una cosa, y es que sabéis que el otro día en uno de mis vídeos os pregunté que cuál es la que vosotros pensáis que iba a ser la próxima carta evolucionada y que, ¿qué pensabais que iba a hacer, vale? ¿Cuál iba a ser su habilidad y tal? Y vi bastantes comentarios interesantes, pero hubo un chico en concreto que no me lo comentó en YouTube, ¿vale? Me lo dijo por un streaming y me dijo, Beni, a mí me gustaría, ojo, no es lo que crea, pero a mí me gustaría que saliera el Duende Lanzarardos evolucionado y que cada disparo que pegara fuera con veneno. Y la verdad me pareció una idea genial, encima yo creo que estamos todos y todas de acuerdo en que el Lanzarardos es como una carta de las más amadas de Clash Royale y como que sería muy bonito, ¿verdad? Verlo evolucionado, verle feliz, verle, no sé, hacer cosas eficaces, porque encima está un poquito fuera del meta con el tema de la lanzafuegos y las arqueras y tal, así que, oye, Clash Royale, tennos en cuenta. A ver, yo os digo una cosa, seguramente Clash Royale ya tenga programadas, diseñadas y calculadas las próximas cartas evolucionadas como para, no sé, 15 temporadas o algo así, porque Supercell es una empresa muy previsora y tal, pero, pues mira, a mí, la verdad, me haría ilusión que fuera Lanzarardos. Encima sí ya romperíamos con esta... ¿Vienen aquí barbaritos? Ah, bueno, que está re loco. Bueno, romperíamos con esta temática de la que tanto están utilizando, en la que solo sacan cartas comunes, ¿sabes? Y a ver, que sí, las cartas comunes están muy bien, pero, por favor, una evolución de una carta épica o algo así, pues a nadie le haría mal, ¿verdad? Así que, bueno, ha gastado su bola de fuego y yo, la verdad, no tengo ningún tipo de duda en que también va a disponer de flechas, que de hecho... Ah, bueno, las ha soltado antes, claro, vaya memoria de mosquito pequeñito, ¿vale? Entonces, ha gastado la bola y, pues, por supuesto, sabemos que dispone de las flechas en su mazo, así que nosotros vamos a intentar aprovechar esta información al máximo. ¿Cómo? Pues, en este caso, acompañando al golem, ni mucho menos con la horda de esbirros, sino que más bien con los barbaritos. Quiero que uno vaya por delante del golem, principalmente, por si es que llega a darse el caso de que este señor, este individuo, esta persona, tuviera dragón infernal, ¿vale? Como habéis visto, pues, no ha sido el caso, así que, bueno, más que mejor. Pero, bueno, vamos a proceder a colocar por aquí unas flechitas para ir debilitando todas sus cartas y estamos viendo que el rival está en un problema bastante comprometido. Por aquí es que voy a debilitar mi ejército de esqueletos y, aún por encima, voy a aprovechar para también hacer la horda en medio. ¿Por qué? Porque se ha gastado todos sus hechizos y lo veo conveniente, ¿verdad? Así que, bueno, la horda destrozando, los esqueletitos llegando y mi mosquetera amenazando con aparecer en el campo de batalla para continuar haciendo más destrozos que, por supuestísimo, pues, lo vamos a consentir. Así que, bueno, aparecen barbaritos, no obstante, parece demasiado tarde y así es como jugador XD de lava se lleva tres coronas. La persona principal que se lleva humillaciones son jugadores de lava. No falla. Hoy me estaba duchando, wow, venio, hoy tocaba ducha, sí, hoy tocaba ducha y se me ha ocurrido una pregunta rándome en la cabeza que me ha gustado y os la quería plantear. Y la pregunta es, ¿qué preferirías? Poder comunicarte, bueno, poder entender más bien a los animales, ¿vale? Pero realmente sin poder comunicarte con ellos, a ellos a ti no te entienden, pero tú como que sí que entiendes lo que dicen a la perfección, ¿vale? O sea, no es como que lo entuyas, no, a la perfección tú entiendes lo que dicen, pero a cambio tú no puedes tener ninguna mascota nunca, ¿vale? Jamás, no puedes tener ningún animalito que sea como tuyo, no te puedes encariñar de ningún animalito que te encuentres por la calle o que quieras adoptar o lo que sea. Eso o tener la mascota más fiel del mundo, ¿vale? O sea, tener un animal que ya sabéis que, joder, tener una mascota como por ejemplo un perrito es algo que te pueda acompañar hasta el final de tus días. Así que decidme, ¿qué preferís? Yo prefiero un golem aquí al puente. Por cierto, jugador ballestero, ¿eh? Cosa extraña. Pero bueno, vamos a empezar la partida con bastante mal pie, he de decir, porque a este golencito le cuesta bastante terminar con la ballesta, sobre todo teniendo en cuenta que no lo va a hacer de forma correcta. Ya veis que sí es cierto que están por ahí dos golem mitas, pero que el resultado final va a ser que me como mucho daño, que soy un poco pringao y que lo mínimo que puedo hacer es continuar recolectando, ¿verdad? Entonces, mi torre queda a la friolera de 2.300 de vida. O sea, ¿tú te puedes creer que yo suelto un golem al puente, el señor este simplemente suelta una ballesta más tesla y me deja la torre a 2.300? A mí no me cabe en la cabeza. Pero bueno, vamos a intentar jugar sin llorar. Empezamos con la triples de atrás para ver qué tanto podemos remontar. Y lo único bueno es que sí disponemos de los barreros evolucionados que obviamente, pues, son una pequeña ventaja estratégica, ¿verdad? Entonces, barbaritos que ya mismo lleguen por aquí para empezar a tanquear los golpes de la ballestita. Y a ver, el rival va a tener que tirar una bola de fuego al lado evidente, que es el lado de, pues eso, las dos mosquetras más los barbaritos. Pero parece que de momento lo está demorando un poco, ¿verdad? Así que bueno, mis esqueletos avanzando, la mosquetra llegando y los barbaritos también haciendo de las suyas. Ya veis que el rival, por, no sé, no querer gastarse la bola, ha terminado perdiendo bastante más de lo que nadie podría haber perdido. Así que genial, vamos a empezar de vuelta por aquí con nuestro amiguito el golencito. Y por supuesto que era obvio que nos íbamos a topar una ballesta, ¿no? Entonces, mira, la jugada es la siguiente y es hacer que gaste la bola de fuego en los dragones esqueleto, que es algo que va a suceder, ya te lo digo yo. Y tras esa bola de fuego, gastar mi horda de esbirros. Ahora, si no llega la bola de fuego, pues yo me quedaría un poco extrañado. Pero bueno, ya que el rival parece que no va a hacer mucho más, colocamos a Tripleta directamente en la zona, en medio del campo. Y ganamos otra partida con tres coronas. A ver, eh, tanto Sabuso como Ballesta han tenido un final similar, ¿verdad? Como tan malo. Y este, ojo, este tenía buen contra, en plan, este tenía bola con su tronco y reina, pero jugadores de Ballesta ya sabéis. De verdad, creo que un cambio que deberían de hacer las recolectores es que te pueda salir en primera mano. A ver, estaría un poco roto, pero me da mucha rabia. O sea, bueno, no sé si lo sabéis, pero una de las cosas que está programada en Clash Royale es que el recolector nunca te salga de primera jugada. ¿Por qué? Porque antes sí era posible que te salga de primera jugada y la verdad es que era un meta bastante lleno de recolectores. Pero no sé, yo veo muy poco el recolector. De hecho, nunca me he fijado en, perdón por el pequeño eructo, en cuál sea su porcentaje de victorias. Pero, o sea, de victorias, joelipo, por favor, para allá. De victorias no, de uso, ¿vale? Pero yo supongo que no será muy alto, la verdad. Así que, bueno, vamos a empezar contra un señorito que aparentemente lleva mazo de golencito. Y me está empezando aquí a dar un poco de pánico, ¿vale? Voy a tener que haberme obligado a gastarme por aquí unos barbaritos para comenzar con la defensa. Y más que claramente utilizar unas hermosísimas flechas para quitarme encima todo el barril de esqueletos y tal. Mira que yo soy bastante partidario de utilizar más bien tronco, furia, descarga. Pero las flechas tienen el encanto ese de que como que pegan por oleadas. Como que hacen tres oleadas, ¿no? Como que hace psss, 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 psss. Mientras que la descarga o la furia pues son pa, en el momento ya está. Y, por ejemplo, en esta ocasión para defenderme de esa clonación, creo que si no hubiera perdido. O sea, de haber utilizado descarga yo diría que estaba completamente fuera de la batalla. Pero bueno, tiene pinta de que en esta batalla vamos a ser personas sufridoras. Porque efectivamente estamos viendo que el rival, aparte de tener la clonación que sí es molesta, dispone de una fea carta que es el arquero mágico. Arquero para el cual no tengo bola de fuego y sabéis que es una carta que, más que evidentemente, de flechas no muere. Entonces, bueno, voy a empezar directamente con mi triple, toda junta detrás del gole. Y tú dirás, Benny, you make me un poco loco, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, nos va a tirar una peca directamente en la cara y me gusta mucho el mazo del rival porque es como si estuviera jugando un mazo aleatorio principalmente, ¿no? Entonces, la triple que va a comenzar por ahí a reventar al peca. La verdad es que ha sido una muy, pero que muy buena decisión subir esta carta a nivel 15 porque, madre mía, cuando engancha como destroza y aún por encima el daño en la torre va a ser letal. O sea, a ver, no letal de que tumbemos torre, pero sí muy bueno. Entonces, más recolectores que, por supuestísimo, queremos ciclar. Y en este caso yo creo que ha hecho tan mala defensa porque no ha utilizado el recolector que es como su recurso más importante, ¿no? Ahora tengamos algo en cuenta y es que en su rotación está el caballero evolucionado. Carta bastante conflictiva y complica a defender, pero no te preocupes, mi rey, mi genio, mi capo, mi gatito chiquitito porque tengo la triple que la verdad es que reparte bastante. Así que, bueno, el push del rival va a comenzar. Afortunadamente, con clonación lo va a complementar y esto no parece que le vaya a llevar demasiado lejos porque por aquí con flechitas parece que todo lo podemos barrer. Oro parece, plaza no es porque, madre mía, me he quedado sin torre, amigos. Bueno, tenemos por aquí los barbaritos que obviamente tienen que empezar a actuar y la señorita Doña Pequita por el lado contrario es que va a llegar. Voy a colocar por aquí unos dragones esqueletos así, bastante traviesillos, bastante jugosones y le voy a meter una peca al puente, o sea, un golem al puente. ¿Por qué? Pues no sé, se ha gastado peca y lo veo correcto, ¿no? Así que, bueno, golemcito avanzando. Mi siguiente trío que lo estoy intentando rotar y en este caso fíjate que voy a gastar un recolector defensivo. Tú te estarás pensando, Beni, estás un poco, un poco crazy, ¿no? Mi genio, mi rey, mi crack, sí, pero creo que voy a conseguir defender que mi golemcito tumbe torre y terminar ganando la batalla. Ojo, si hubiéramos continuado por la misma línea por la que estábamos yendo constantemente, perdía. Es por eso que vuestro consejo de Beni cambia de línea cuando vas perdiendo siempre, absolutamente siempre, funciona. Partidita para concluir el vídeo en contra de nuestro panita Big Bro, la verdad, buen nombre, bastante picó de tu parte. Y mira, esta seguramente sea la última partida del vídeo, a menos de que sea una partida espectacular y me dé por ponerla de primera, segunda o tercera partida, que no lo creo. Y te quería comentar, tú que eres un seguidor fiel del canal, ¿hasta qué punto te interesa que te haga un house tour? Porque la verdad, ya hace mucho tiempo que me mudé a la casa en la que estoy actualmente, creo que desde febrero que estoy aquí, y nunca os he enseñado la casa, nunca os he hecho un house tour. Entonces, me gustaría saber tu interés en ver mi casa. Y si es así, pues no sé, deja un like en el vídeo para hacérmelo saber y coméntamelo para que me dé cuenta, porque no sé hasta qué punto queréis ver un house tour o igual, os da completamente igual y solo me queréis ver jugar Clash Royale, que oye, también puede ser, ¿eh? Yo respetaría vuestra decisión. Entonces, bueno, vamos a empezar contra un mazo complicado. Y digo complicado porque, obviamente, jugar contra un señor que disponga de Verdugo, de Tornado, de Coed y cositas, no va a ser muy agradable. Entonces, ya estamos viendo que nuestro amiguito el Verdugo tiene una pinta de destrozarme durante el resto de la batalla que no puede con ella. Pero, en fin, vamos a tratar de aprovechar un poquito la ventaja que el Recolector nos está brindando. Y bueno, por si acaso, no vaya a ser que el rival se quede corto de cartas para reventar a mis barbaritos y triplas mosqueteras. Va a tener un lanzarrosquillas. ¿Para qué? Pues para lanzarrosquillas. Entonces, no sé si tenga hechizo, doy por hecho que sí, pero igualmente las mosqueteras deben de ir completamente juntas. ¿Por qué? Porque si no su eficacia, seguramente no sea ni un cuarto de lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, mosqueteritas que empiezan por ahí a reventar de forma bastante interesante. Y yo por aquí voy a hacer una jugada un tanto peculiar, que es la de colocar barbaros de un lado, mientras que tengo a las mosqueteras pegando de otro. Con esto lo que forzamos es a que el rival se gaste principalmente su mejor carta, que es la Valkiria, para defender y que hagamos mucho año. Entonces, voy a asumir el daño del mago eléctrico. Y tú te estarás planteando, Benny, pero no serás tú aquí la persona más kamikaze del universo porque el mago pega mucho. Yo sé que el mago pega mucho. Pero bueno, creo que se va a acercar un montapuercos al puente y lo más obvio e inteligente va a ser gastar mi horda de esbirros. Y tú dirás, ¿y por qué la horda? Pues porque así se gasta el verdugo y luego ya no nos molesta, aunque pues no sé hasta qué punto aplique mi lógica. Entonces, ya que no nos ataca, vamos a empezar directamente con el golencito y es que hace mucho tiempo que este hombre no tira ninguna carta, ¿no? O sea que se deba, pero la verdad, se lo agradecemos, ¿no? Entonces, lanzarrosquillas que aparece en la zona de allá. Mi triple mosquetra que no puede faltar y me están jugando montapuercos más lanzarrocas porque es que como que acabo de caer en ese dato turbio, ¿no? Y perturbador. Bueno, en fin, va a aparecer por ahí el señorito Don Verduguito y obviamente se va a complicar un poco nuestra llegada a la torre. Pero bueno, vamos a aprovechar que el verdugo está por ahí bien distraído con el golencito para plantar directamente aquí la horda de esbirros. Entonces, el mago eléctrico aparece, pero su trabajo es bastante nulo. Ya veis que el verduguito va a limpiarlo todo, pero igualmente sí que vamos a conseguir tumbar la torre y que por aquí con ejército de esqueletos sí parece que me pueda defender. Por el lado contrario, importantísimo gastar flechas en los bárbaros que si no, ya os digo yo que me tumban la torre. Y aquí viene un montapuercos que yo no voy a dejar que peguen la torre, así que triple mosquetra, pum, 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 pum y te vas para afuera. Ganamos. Este sí que tenía contra ver, no sé si tenga hechizos o no, pero counter con verdugo, lanzarrosquillas y barbaritos existía. Bueno, y Valkyria, que tenía todo este hombre. Por cierto, amigos, ya estamos casi a finales de agosto. Bueno, sí, a mediados finales de agosto. Por favor, vamos a rezar todos juntitos al mismo tiempo para que en septiembre, por favor, haga un poquito más de frío porque de verdad yo ya me lo estoy pasando un poco mal con el calor, ¿eh? Ya sabéis que yo soy top 1 personas que más se quejan del calor de este universo, pero es que a quién le puede gustar el calor, absolutamente nadie. Pero bueno, para cosas que no le gustan absolutamente a nadie, tenemos el mazo del rival que es de montapuercos con gran minero, terremoto y lanzafuegos. La verdad, un gran counter. ¿Por qué? Porque me hace contra el recolector con el terremoto, ¿vale? De no ser por ese detalle, tampoco sería un counter tan, 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 tan loco, pero ya os digo que es un detalle que lo hace demasiado, demasiado complicado. Así que bueno, vamos a intentar esperar la próxima jugada del rival porque lo cierto es que a nosotros no nos conviene absolutamente para nada empezar tomando la iniciativa, ya que el rival, pues, nos mete un monta, lo combina con gran minerito, te mete la lanzafueguitos y encima te puede inclusive reventar al recolector con un terremoto. Así que bueno, tristemente la triple ha hecho una defensa pésima del montapuercos y nos ha pegado tres golpes y por ahí va a colocar torre bombardera de un lado y... O sea, a ver, ya de por sí estaba ya llorando un poco yo del counter, ¿vale? Menos mal que por lo menos ha soltado al monje un poquito mal, pero ya de por sí yo estaba bastante lloriqueando por el counter, pero encima vas a tener monje para reflejarme disparos de las mosquedras, me parece un poco indignante, ¿vale? Pero bueno, mis dragoncitos ocupándose del trabajo sucio, que es terminar tanto con monje como con lanzafuegos y a ver, creo que aunque solo quede uno con vida debería de hacerlo, ¿no? Hazlo, dragón, por favor. Vale, muchas gracias. Espérate. Vale, chicos, nunca agradezcáis antes de la cuenta. Vale, nos va a tocar por aquí colocar tanto las flechitas como la horda de esbirros para poder hacer la defensa, porque es que ya os digo yo que sin esas flechas estaríamos un poquitito loquitos, ¿vale? Así que bueno, es un rival que no es que nos tenga un poco de counter, sino que nos tiene una auténtica barbaridad de match brutal, así que va a ser demasiado complicado de vencer. Hasta el momento no sabemos si tenga terremoto o bola de fuego y ya os advierto de que en el caso de que tenga terremoto este recolector es una pésima idea. Pero bueno, vamos a tener un poco de suerte y en este caso el rival va a decidir comenzar con su lanzafuegos evolucionada junto al monje, que sí, a pesar de meternos mucho daño y hacer, la verdad, bastantes destrozos en la torre, nos conviene y bastante, porque pues son dos de las cartas que él debería de intentar guardar. Así que genial, el recolector con vida, la triple mosquedra, que aparece y mi golemcito que ya mismo está planteando cómo entrar al campo de batalla épicamente para destrozarlos a todos. Entonces, golem que directamente, pum, colocamos al puente sin más demora y por ahí es que va a aparecer el monje del lado contrario para empezar con una defensa. ¿Sabéis cuál es el punto positivo? Que al no estar el monje por el lado, que al rival le interesa, podemos colocar la horda. Horda, que es demasiado peligrosa, ya que si está, consigue impactar en la torre, ya te digo yo, que no la suelta y en este caso el objetivo ha sido más que logrado. La horda está golpeando y la mosquedra tristemente no está pegando, que la verdad sí me haría falta, porque hace falta un poquito un extra de daño para tumbar la torre, que te va a parecer tontería, pero es importante. Así que bueno, somos unos afortunados, el esbirito pega, el golem explota y así es como vendemos al señor de montaportos terremoto, que no sabe jugar, porque si no, pues no se hubiera ganado, pero afortunadamente no sabía, así que... Nah, chicos, es porque he jugado muy bien, no porque el rival no sepa jugar. Vaya, me pillas ingiriendo mi delicioso café de mi hirienda, así que bueno, buen provechito para ti por si también ingieres algún tipo de delicioso alimento o de delicioso manjar. Ven y que bien cuadrado todo está aquí, chicos, en mi cabeza donde hay muchas voces. Es que bueno, vamos a empezar con los barbelitos desde la zona de vinatras, principalmente porque soy la persona más pringada del mundo y nunca me sale el recolector de primeras. Por cierto, tengo flechas al 14, espero, quiero creer y espero nuevamente, vale, que sean capaces de matar una lanzafogos. No lo tenía del todo claro, vale, ya sabéis que bueno, luego la evolución de la lanzafogos ya tenga flechas nivel 14, 12 o lo que sea, no va a fallecer. Así que bueno, eso va a ser un problema para el Benny del futuro, de momento el Benny del presente está más o menos correcto. Entonces vamos a tener que colocar un ejército de esqueletos porque desafortunadamente hemos gastado las flechas y sin flechas pues como que es medio complicado hacer esta defensa. A ver, no está fatal defendido, pero no me ha convencido del todo. Por aquí es que nos va a llegar un mortero y obviamente al morterito unos dragoncitos en la cara pues no le iría nada mal. Mira, justo de hecho el rival está cometiendo como tantísimos errores al mismo tiempo que me está poniendo tan feliz porque a ver, su objetivo evidentemente era el de salvar a su mortero con la pandilla y tal y luego la lanzafogos, pues no sé, supongo que le habrá parecido una gran idea, pero lo que estamos viendo es que está gastando una cantidad absurda de elixir, así que por supuesto que vamos a aprovechar para iniciar con el golemsito desde la zona de vinatras. Mira, yo no sé hasta qué punto esta persona vaya a tener bola de fuego, pero sí que me lo puedo llegar a intuir, ¿vale? Entonces, de primeras no quiero utilizar mi triple mosquetra sino que lo que voy a hacer es dividir por aquí mis barreritos, ¿vale? Para que unos defiendan un poco del barril de esqueletos y que los otros ayuden un poquito al golem a continuar con su proceso de ataque, ¿verdad? Entonces, las flechitas no van a tardar mucho en llegar por aquí y por ahí la lanzafogos evoluciona el rival y va a empezar a molestar bastante. Cuando decimos bastante es muchísimo, inclusive demasiado. Pero bueno, lo bueno es que sabéis que es un ataque a doble línea y lo bonito en los ataques a doble línea es que no tan solo tienes que centrarte en una línea, sino que las dos importan. Así que en este caso termina mi querido, estimado y preciado rival. Sí, 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 perdiendo la torre. Vale, por aquí va a intentar hacernos alguna travesura para que esta lanzafogos me mate a las mosquetras. Entonces, he tenido la increíble y despampanante idea de colocar ahí un ejército de esqueletos pen y el resultado ha sido malo. Sí, yo también lo he visto. Pero bueno, no pasa nada. Por aquí es que vamos a esperar a que la lanzafogos golpea en la torre y según lo haga sí que le voy a colocar unos dragones esqueletos mientras que aún por encima coloco barbaritos para la defensa del barril de esqueletos porque me da miedo hablar a las mujeres. Entonces, vamos a utilizar para aquí unas flechitas ya mismo para barrer a la feita de la lanzafoguitos y el caballero en principio no debería ser una gran amenaza. Entonces, va a utilizar su pandilla y un montón de recursos porque me acabo de gastar las flechas entonces lo más inteligente es colocar directamente la triple mosquetra. Triple para la que, por cierto, tiene bola que eso yo no lo conocía. Pero bueno, ya que has gastado tu bolita voy a convencerte para que te gastes mucho elixir en este golem y así no te centres en el ataque que es lo que deberías hacer con unos pocos segundos de partida restante. Ya veis que el golem avanza la lanzafoguitos muere y esto termina siendo nuestra segunda victoria. Vamos a empezar deseando buena suerte a la gente y por supuesto que mostrando los modales de gatito. Vale, a ver, mi amigo tiene el caballero evolucionado sabéis que el caballero evolucionado pues es la carta evolucionada más popular del juego y en este caso yo lo único que busco de primera es ciclar mi recolecto. Mira, a ver, a mí chistes me los podéis contar pero ya de ahí a que me hagan gracia hay un paso grande. Así que bueno, nos va a empezar directamente tirando un cohete a la torre. Voy a meter el ejército atrás principalmente porque me esperaba un barril de duendes pero estáis viendo que más bien pues nos va a llegar a unas flechas. A ver, mira, vamos a mirar el punto positivo y es que hay varios. El primero es que ha gastado un cohete en unos bárbaros de 5 elixir y el cohete cuesta 6 y ha gastado flechas que encima las ha fallado porque ni siquiera ha matado todos mis esqueletos. Entonces vamos a aprovechar este momento como nadie en el mundo entero para comenzar con la horda de esbirros. Si tú dirás Benny, ¿no es un poco de cabeza salchicha troceada en cachitos pequeñitos y untada en salsa de patata empezar directamente con el golem? Pues sí, ¿vale? No es una gran jugada pero como en este caso particular el rival había gastado sus flechas pues tiene muchísimo sentido dado a que habéis visto que el valor que ha tenido la horda de esbirros ha sido sin precedentes. Benny, ¿qué dices? ¿Qué vocabulario me utilizas, jefe? Para hablarme pues el más extraño que se me ocurra. Así que bien, golpeamos bastante flojo en la torre y lo duro es que la pipupipu nos va a hacer pues casi como que mil y pico de daño lo cual deberíamos de asumir sin llorar mucho. Se vale no llorar, ¿vale? Me está costando un poco pero sí, se vale no llorar. Entonces, su cohetillo va a llegar de vuelta listo y preparado para reventar a mi recolector de elixir y yo tengo bastantes dudas de cómo plantear mi vida en estos momentos pero no te preocupes, ¿vale? Voy a utilizar por aquí mi ejército de esqueletos y estoy pensando, planteando, dudando, ¿qué hora es? Vale, las 4, hora de dejar tu like en si me conviene colocar la triple mosquedra toda junta o dividirla porque a ver, es claro que el rival tiene cohetes y tú lo has visto y yo lo he visto y lo hemos visto, ¿no? Pero lo que no sé es hasta qué punto le va a dar tiempo a ciclarlo de forma correcta para cuando yo le coloque esta triple directa al puente. Entonces, creo que me la voy a jugar, ¿vale? En este caso va a tirarme un golem así que en realidad nos vamos a dejar de triples y vamos a proceder a colocar los valores evolucionados que otra cosa no pero defender golencitos sí que se les da bastante, bastante espectacular. Entonces, caballero evolucionado de parte del rival mis dragoncitos avanzando y mi golencito por ahí guerriando. Vamos a colocar aquí unas hermosas flechas para quitarle las arqueras del poder y voy a intentar intentar, digo, vale acumular más recolectores de elixir. Entonces, espero que no tenga descarga ahora mismo en rotación para este ejército de esqueletos porque no me convendría mucho pero... vale, va a ser el caso. Tenemos que colocar aquí un golem para defendernos del caballero dorado y en este caso fíjate que se ha gastado el cohete al recolector pero al recolector le ha dado tiempo a dar una gota por tanto, has invertido 6 de elixir en un recolector que al final ha dado, creo que 2 de elixir y teniendo en cuenta que cuesta 8 pues no se ha salido muy bien ¿verdad? Así que bueno colocamos por aquí directamente la triple mosquetera por supuestísimo que vamos a hacer un ataque a doble línea ¿por qué? para despistar para que el rival ande un poquito descuadrado y no sepa exactamente cuál es la línea importante entonces tenemos una triple por un lado los barbaritos por la otra ya veis que ha faltado 2 segundos el rival no es capaz de hacer nada y que lo vamos a terminar como siempre muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo no olvides dejar un like y también suscribirte al canal y ya has visto que ser jugador de Golembe en pleno 2023 es cuanto menos y sorprendentemente eficaz así que ahora sí nos vemos en la próxima ¡Adiós! Importante tienes que decidir con quién casarte y a quién matar ¿al Golem o al Gigante Eléctrico?